Buenas tardes, buenas tardes, jóvenes, si corten la demora, tienen un problema aquí con la conectividad, sí, le vamos a empezar una vez, sí, ¿me escuchan? ¿Está claro? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Bueno, buenas, buenas, buenas tardes, buenas tardes, vamos a ir compartiendo la imagen ya, ¿se escucha, no? Para continuar, partiendo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, entonces ya estamos compartiendo la imagen, aquí está, tema de reforzamiento, última semana, ¿no? Para nosotros entonces, última semana. Bueno, esta semana corresponde lo que es funciones trigonométricas inversas, ¿no? Bueno, para algunos es recién esta semana, termina las funciones trigonométricas, ¿no? Porque la semana 17 y 18 corresponde a las funciones inversas. Entonces, vamos a tratar de ser, tratando de ser bastante explícitos en esta parte, ¿sí? Y vamos a colocar aquí toda la técnica, ¿no? Que seguramente les va a ayudar al momento de resolver los ejercicios en la semana que sigue. Bueno, acá tiene que ejercicio, dice, sí, ¿no? El problema dice, si el dominio de la función real F, ahí está la función, ahí está, está definida de esa semana, es el intervalo A, B, nos piden hallar 3A más 9B, y ahí están las claves, ¿ya? Entonces, ahí están apareciendo, están apareciendo, sí, están apareciendo dos, la función está compuesta por dos funciones inversas, la del arco coseno y el arco seno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a presentar un lápiz aquí, ¿no? Nuestra función, acá voy a colocar, ¿no? Como, ¿sí? El lápiz. Ah, perdón, sí está reaccionado. Te borraste. ¿Ya? Entonces, acá tenemos entonces una función, ¿ya? Como es el caso, ¿no? Del 5, y acá dice el arco coseno, ¿ya? Pero todo este arco coseno es un ángulo, en realidad, porque la función inversa, o sea, una función normal, convierte en una trigonomética, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que colocamos acá, ¿no? Seno de 37, ¿no? Igual a 3 quintos, ¿no? ¿Sí? El dominio, ¿no? Tiene que ser el rango, la función, ¿ya? Una función trigonométrica normal, ¿no? Pero el caso de la función inversa es al revés. Más bien, lo que tú tienes, en el caso del arco coseno, es, todo esto es un ángulo, ¿no? Y lo que tú colocas aquí, viene a ser el dominio que vendría a ser los valores que puede tomar, los recitados que puede tomar el ángulo. O sea, todo es un ángulo. El recitado es un ángulo. Miren, acá, el otro aludo hacer el arco coseno, como resultado de un número. El recitado es un número, como resultado del arco. El recitado, acá yo tengo 5 así, y así, más 7 veces el arco coseno que se venía en la otra. Entonces, ahora que necesito, voy a borrar otra parte, para poder, este, reemplazar ahí. El, tanto el, el dominio, la función, este, arco coseno como arco coseno, están definidos, ¿ya? Están definidos. A ver, creo que alguien está escribiendo. Ah, no se escucha, se entrecorta. Sí, también está, como que parpadea aquí también. Yo estoy escribiendo, y está parpadeando. A ver, ojalá que se me quede cerrar en unos, y sí, está, ¿no? Están medio extraños. Ojalá que, que no, no empeore esto. Bien, entonces, estos son los ángulos. Entonces, yo creo que haría así, ¿no? Alfa, según mi, acá dice 5, todo esto sería alfa, ¿ya no? O sea, alfa tendría así, ¿no? Alfa es igual al arco de 3x menos 1, ¿sí? Entonces, nosotros despejamos aquí, porque el largo coseno se convierte a la otra igualdad en el coseno. Y, digamos así. ¿Ya? Tenemos así. Y tú recuerdas que el tanto del largo coseno, la función coseno, en realidad tiene un intervalo de valores, ¿no? Una función coseno tiene un intervalo de valores entre, ¿sí? Todo, del coseno de cualquier ángulo, ¿no? Está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, esto vamos a reemplazar el 3x. Vamos a reemplazar. Cuando reemplazamos, tendríamos menos 1. Aquí. Coseno de alfa es 3x menos 1. ¿Sí? Acá despejamos, ¿no? Este 1 va a pasar a menos 1, este menos 1, perdón, va a pasar a ambos lados a sumar. Por lo tanto, nos va a quedar, el menos 1 pasa como más 1, sería 0. ¿Sí? Y este menos 1 pasa a este lado como más 1, más 1 sería 2. ¿Sí? Y ahora aquí, para despejar x, tendríamos que mandar el 3 a dividir a ambos lados. El 3 pasa a dividir al 0, te va a quedar 0. El 3 se va a ir a dividir al 2 y te va a quedar 2 tercios. Quiere decir, entonces, ¿no? Que x está entre 0 y 2 tercios. Esa es una posibilidad. Entonces, un primer dominio solamente de la primera parte de la función. ¿Sí? De esta parte. ¿Ya? Entonces, vamos ahora con beta. Beta vendría a ser todo esto que está aquí, Que viene a ser el arco seno. Entonces, vamos a llamarle beta, ¿no? Al arco, ¿no? Seno. ¿De quién? De 4 menos 9. ¿Ya? Entonces, acá hacemos lo mismo, ¿no? El arco seno pasa al otro lado convertido en seno. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 4 menos 9x. ¿Sí? Pero tú sabes, tú sabes que el seno también tiene un intervalo de valores, ¿no? El seno, una función seno en general toma valores entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, ahí vamos a reemplazar el seno de beta que es 4 menos 9x. ¿Sí? Entonces, seno de beta es 4 menos 9x. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué hacemos? A ver. Primero, el 4 va a pasar a ambos lados, ¿no? Va a pasar a ambos lados a restar. Entonces, pasa como menos 4, menos 1 sería menos 5, ¿no? Menos 9x. ¿Sí? Y 1 menos 4, nos queda menos 3. ¿Sí? Así nos va a quedar. A ver, no sé si debemos vamos a borrar. Entonces, acá nos va a quedar menos 9x, ¿sí? Y acá nos va a quedar menos. ¿Ya? Entonces, ahora, el 9, primero multiplicamos por menos, porque todo está con menos. Si multiplicamos por menos, el intervalo sería invertir, ¿no? Sería entonces, el intervalo ahora sería, este, el medio sería 9x nada más, positivo. Este lado pasa el 3, y a este lado pasa el 5. ¿Sí? Último, el 9 pasa a dividir. El 9 pasa a dividir al 3, y me queda un tercio. Y el 9 pasa a dividir al 5, y nos queda 590. ¿Sí? Entonces, nota este primer intervalo que está aquí, este intervalo, ¿sí? Y luego nota este otro intervalo, ¿no? Estos dos intervalos hay que interceptarlos, ¿ya? Hay que interceptarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí te hago una recta acá, este, de 0 a 1 tercio, ¿no? Acá tendría 0, acá tengo 1 tercio, ¿no? ¿Ya? Y el intervalo sería el intervalo rojo, ¿no? Bueno, naranjo. ¿Ya? Y luego ahora vamos a, a colocar el intervalo para el, arcoseno, que sería de 1 tercio a 5 novenos, ¿no? ¿Está bien? 1 tercio a 5 novenos. Perdón, acá era 2 tercios, ¿no? Acá voy a hacer una corrección. No es 1 tercio, es 2 tercios. Acá es 2 tercios. ¿Ya? 2 tercios. Y ahora el otro, el otro caso para el intervalo que dice, de 1 tercio a, este, 3 novenos, a 5 novenos. Acá, acá hay 1 tercio, aquí está el 1 tercio, por aquí de 5 novenos. ¿Sí? Entonces, el intervalo que va a ser aquí, va a ser el intervalo verde. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta intersección? Sería el intervalo que va desde 1 tercio a 2 tercios. Y esto es el dominio, ¿no? Siempre cuando tienes una función compuesta por varias funciones, el dominio de toda la función es la intersección de dominio. Entonces, ¿cuál va a ser entonces el dominio? No me grito. El dominio de toda la función va a ser el intervalo de 1 tercio a 2 tercios. ¿Sí? Y como dice el problema, el dominio es el intervalo a, b, ¿no? Quiere decir que 1 tercio es a, ¿no? Quiere decir que 1 tercio es a y que 2 tercios es b. Entonces, cuando reemplazamos en lo que nos pide el problema, es 9 veces, perdón, 9 veces, 3 veces, ¿no? 3 veces a, ¿no? 3 veces a, que es 1 tercio, ¿no? Más 9 veces b, que es 2 tercios. A ver, ahí que no sale. En el primero se van a cancelar, ¿no? Me va a quedar 1 y aquí en el segundo se va a cancelar esto, me va a quedar 3 por 2, 6, más 1, 7. Correcto, 7, ¿no? Como dice, está ahí, está ahí en la respuesta. ¿Muy bien? y esa va a ser la respuesta. Y no está. A ver, ¿qué pasa? 3 por 2, 7, 7, 7, 7. En una de las, de los pasos a, 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 a escribir aquí, a respecto, seguramente ahí, se ha confundido, no sé si en el original, en lo que les ha enviado, aparece el 7. Pero tienen el, el, el material ya, este, no sé si se explican ustedes. ¿Ya? La respuesta es 7, ¿ya? La respuesta es 7. ¿Listo? La respuesta es 7. A ver, ¿qué dice? No, profe, está igual. Ah, ya, ok, entonces se ha habido un error. Listo, entonces, eh, antes de pasar al siguiente ejercicio, voy a borrar, sí, copiar rapidito para poder borrar. ¿Sí? Listo, para poder borrar, sería entonces, voy a borrar, ¿ya? Entonces, voy al tacho, y voy a borrar, para poder pasar al siguiente ejercicio, en 3, 2, 1, se va, se fue. ¿Está bien? Listo, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Bien, dice, este, Mateo es un empleado público y gana mensualmente, que gana mensualmente la cantidad de 500 por X soles, y recibe al año 3 gratificaciones de 50 por X soles. A ver que averiguar es X, ¿no? Para saber exactamente cuánto gana mensualmente y cuánta es su gratificación. Dice, si X es la raíz de esta ecuación, mira, esta raíz de esta ecuación, esta X, mira, pregunta cuánto dinero recibe al año Mateo. ¿Sí? Bien, entonces, ahí está el problema. Vamos a, vamos a escribirlo, nuevamente. ¿Ya? Entonces, este, aquí no. Tenemos así, Arco, si hallamos X, ya hallamos, podemos responder a toda la pregunta. ¿Sí? Así está, Entonces, Arco, ¿no? Fosecante, ¿no? C raíz de 6 más raíz de 2. Todo esto es por ti. Como dijimos, en el problema, acá, todos estos, Arco, V, y este ángulo, vamos a llamarle, En el siguiente, Marco, sobre 2, es, así como, ¿qué diríamos? Diríamos, entonces, que, despejando el arco coseno, al otro lado, como coseno, tendríamos que, coseno de alfa, es igual a raíz de 3, sobre 2. Y pregunta, ¿coseno de qué ángulo, me da raíz sobre 2? ¿coseno de qué ángulo? de 30. Entonces, alfa es, correcto, 30 grados, muy bien, entonces, no, que es en radianes, y cero. ¿Sí? En el segundo caso, a ver, Arco tangente de 1, es igual a beta, entonces, igualamos, le decimos, tangente de beta, de beta igual a 1. ¿Y tangente de qué ángulo me da 1? Eso también es fácil. Tangente de qué ángulo me da 1, de, 45, perfecto, y eso en radianes, es pi 4, es lo que tendrán a escribir las radianes. Y por último, todo esto, ¿no? Arco cosecante de raíz 6, más raíz 2, este es igual a teta, entonces, despejado, tendríamos que cosecante, de teta, es raíz 6, más raíz de 2. Y aquí la pregunta sería, ¿de qué ángulo se cumple esto, ¿no? ¿no? ¿de qué ángulo se cumple esto? Y nosotros acá despejamos, lo invertimos, ¿no? Utilizando la función recíproca, ¿no? Tendríamos seno de beta, ¿ok? Y si invertimos todo esto, sería así, ¿no? 1 sobre raíz 6 más raíz 6 más raíz 2, pero si tú racionalizas este número, y lo puedes comprobar, si tú racionalizas te va a salir así, raíz 6 menos raíz 2, entre 4, y esto es conocido, ¿seno de qué ángulo me da raíz 6 menos raíz 2? Es de 15 grados, 15 grados, o más conocido como pi sobre 2, ¿sí? Entonces reemplazamos ahí arriba, el primer ángulo es este alfa, que era pi cero, el segundo ángulo era beta, que en realidad es pi cuartos, el tercer ángulo es theta, que en realidad es pi sobre 12, y ese pi sobre 12 está multiplicado por X. O sea, cuando tú sumas el pi sextos más el pi cuartos, ¿no? Esta es suma, ¿no? Sumo de fracciones heterogéneas, el 4 pasa aquí, el 4 pasa este lado, que es pi sobre c por 4 es 24. Y este es igual a pi sobre 12 por X. ¿Qué puedes simplificar ahí? El pi, ¿no? Acá sacas 12 águas, 12 águas de 24 es 2, ¿no? Le sacas también nuevamente mitad, y lo que te va a quedar, es a este lado te va a quedar X, y al otro lado te va a quedar 5. Por lo tanto, X vale 5. Entonces, vemos, mensualmente, Mateo gana, ¿no? Mateo gana, ¿no? Mateo gana. Mateo gana, este, 500 por 5, 500 por 5, ¿Sí? ¿Eso es cuánto sale? ¿Sí? 2,500. Pero esto, esto lo gana, este, mensualmente, ¿sí? Entonces, esto hay que multiplicarlo por 12, ¿no? Entonces, diríamos, ¿no? 2,500 por 12, porque el año tiene 12 meses, sería cuánto? ¿Cuánto? Sería 30,000. ¿Está bien? ¿Está bien, no? 30,000. ¿Bien? Y eso es, eso es, este, lo que gana anualmente, 30,000. Pero ahora falta sumarle las gratificaciones. Él gana 3 gratificaciones, ¿no? Ahora colocamos la gratis, ¿no? La famosa gratis, la gratificación. Sería 3 veces, ¿quién? Cuenta por X, ¿no? Cuenta por X, que es 5, ¿cuánto sería? 5 por 5, 25, 250, y por 3, sería 750. ¿Ya? Entonces, si juntamos las dos, estas dos, este, cantidades, me va a salir lo que gana anualmente Mateo. Entonces, Mateo, Mateo, finalmente gana. ¿Sí? Los 30,000, más los 750, sería 30,000. 750, ¿sí? Y eso justamente es la letra A. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, ahí está lo que gana mensualmente, por 12, porque son 12 meses, lo que gana anualmente, más la gratificación, 750. Listo. Entonces, este es el ejercicio 2. Entonces, rápido, yo voy a continuar con los ejercicios. 3,2,1, 3,2,1, vamos, lo voy a borrar, ya, perfecto, voy a borrar, 3,2,1, captura, borra, y, y, entonces, vamos con el ejercicio, en el ejercicio, esto, 3, y se me pide simplificar la expresión M, que es todo esto que está aquí. ¿Sí? A ver. Listo. Entonces, mira, aquí notamos algo, ¿no? Aquí aparece el arco coseno, pero, se entiende entonces que todo lo que está aquí adentro, ¿ya? Todo lo que está aquí adentro es un ángulo. Perdón. Voy a colocar lápiz. Perdón, todo lo que está acá adentro es un número, ¿sí o no? Es un número. ¿Sí? El arco coseno, todo esto es un número que tiene que estar en el intervalo, ¿no? De menos, 1 a 1, porque el arco coseno al despejar, te forma un ángulo. Es un número. ¿Sí? ¿Ya? Pero, esto es la suma de dos números, donde cada uno de ellos es ángulo. ¿Ya? Mira, aquí está apareciendo el seno, que es una función normal, real, trigonométrica, y aquí está apareciendo el arco coseno. Es como si pareciera que estuviéramos encontrando dos funciones, una y su opuesta, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Quién es el opuesto a la raíz cuadrada? Es la potencia. ¿Por qué? Porque cuando tú operas acá, y esto se va, ¿sí? Pero, cuando tú tienes así, mira, cuando tienes así, la función cuadrática, y supuesta que la raíz cuadrada, aquí el resultado, te va a salir el número, digamos, el número que está aquí, n, ¿no? Pero cuando tú aplicas la función inversa a la función cuadrática, aquí no te va a quedar n. ¿Qué te queda? Valor absoluto de n. O sea, ¿con esto qué estoy tratando de decir? Que no necesariamente la función inversa va a anular a la función, y la va a dejar igual. La función, este, la función sí puede anular la función inversa, pero la función inversa no necesariamente anula la función. Y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, y. ¿Ya? Voy a borrar entonces, esta, todo esto que está aquí, esta fecha que estoy colocando, entonces, voy a decir así, ¿no? Acá yo tengo esto, yo tengo aquí, acá tengo esto, tengo la función real, queriendo anular la función, ¿qué va a pasar aquí? La función sí puede anular la función inversa, La función cuadrática sí puede anular la función raíz cuadrada. Que te quedaría x solamente. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Esta es pura teoría, pura teoría. Acá tengo la función, una función, una función g, por ejemplo, queriendo anular la función inversa. ¿Ya? ¿Y lo que va a pasar? Sí, la teoría dice que la función sí puede anular la función inversa. Y lo que te quedaría solamente sería x. En este caso, en este caso de e-, e-, m, sería arco, ¿no? Coseno, ¿de quién? A ver. De todo esto que viene a ser un número, el seno funciona, el arco, eliminó el arco seno, se quedó un octavo, ¿no? Más, el coseno anuló la función arco coseno, se anuló y le quedó solamente tres octavos. Todo esto menos, dice, y nos queda. Entonces, un octavo más tres octavos nos da cuatro octavos, ¿ya? ¿Está bien? Cuatro octavos, que eso simplificando nos sale un medio. ¿Ya? Y acá donde viene la pregunta, ¿coseno de qué ángulo me da un medio? ¿Coseno de qué ángulo nos da un medio? Coseno de sesenta. Muy bien. Porque esta es la misma teoría, ¿no? Si a este le llamamos ángulo y despejamos, nos saldría que coseno de alfa es igual a un medio. ¿Quién es coseno de alfa igual a un medio? ¿De qué ángulo? De sesenta. Entonces, M sería sesenta grados, o sea, pi y acá, al restar pi sextos menos pi, pi tercios, perdón, menos pi sextos, ¿qué nos sale? Sale pi sextos, ¿no? ¿Sí? Que sería la resta de sesenta, que es pi tercios menos pi sextos, que es treinta. Sesenta menos treinta me da treinta. Entonces, la respuesta es la letra sí. Muy bien. Pero acá, notar lo que hemos aquí tratado de resultar, eso que es básico en la teoría de álgebra de funciones, que es cuando la función anula, sí puede anular la función inversa, pero la función inversa, lo que está aquí, esto sí es cierto, pero la función inversa no puede anular la función normal, porque en este caso, este es un ejemplo, donde no ocurre, n es diferente a valor absoluto de n, porque en valor absoluto de n, esto te puede salir positivo o te puede salir negativo, aquí es lo resultado, o es n, o es menos n, ¿sí? Entonces, antes de pasar al siguiente ejercicio, a ver, capturen para poder pasar al siguiente ejercicio, capturen para poder pasar al siguiente ejercicio, en triángulos, a ver, que yo recuerdo, no sé si se podrá, pero aquí, como estamos tratando con funciones, funciones y funciones inversas, esta teoría que estoy aplicando, es muy fácil de entender, no necesariamente necesite tanta teoría, ¿algo más escrito? Listo, entonces voy a poder, voy a borrar, voy a borrar, ¿sí? ¿ya pasé? bueno, ya pasé, ya, ahí está, entonces, voy a pasar al siguiente ejercicio, voy a borrar, en 3, 2, 1, voy a borrar, ejercicio 4, dice, hace 5 años, don Hugo compró un pequeño tractor, al precio de 24 mil dólares, ¿sí? pequeño tractor, ahora el oficial lo ha vendido, a, menos 4 mil por X dólares, ¿no? donde X cumple con la ecuación que está apareciendo ahí, X por arco secante de 2, más 2 arco cotangente de menos 1, igual a 0, pregunta, ¿en cuánto se devaluó el tractor? vamos a escribir nuestra ecuación, entonces, la ecuación es esta, ¿no? es X multiplicado, ¿no? por el arco secante, ¿no? de 2, más 2 veces, arco cotangente, ¿no? de menos 1, igual a 0, entonces, igual como en otros problemas, que a esto le llamamos, alfa, y a esto le llamamos, beta, ¿no? ¿no? acá tenemos arco secante de 2, igual a, alfa, entonces diríamos, que alfa, secante de alfa, es igual a 2, secante de, ¿qué ángulo me da 2? fácil, ¿no? de, 60, y todo, ¿está bien, ¿no? y ahora, igual aquí, arco cotangente de menos 1, despejamos, eso es igual a beta, entonces, cuando despejamos aquí, tendríamos que cotangente de beta, es igual a menos 1, ¿sí? ahora, negativo, el, el primer valor negativo que puede tomar, lo puede tomar la cotangente de beta, en el segundo, ¿no? en el segundo cuadrante, ¿no? tú sabes que todas las soluciones, porque esto hay que tratarlo como una ecuación trigonométrica, ¿no? todas las soluciones, en el segundo cuadrante, son de la forma, 180 menos, el ángulo en el primer cuadrante, ¿no? si fuera positivo, cotangente de beta igual a 1, sería el valor principal, sería 45, que es pi 4, pero como estamos, como es negativo, estamos en el segundo cuadrante, entonces, en realidad, beta sería, 180 menos, pi menos pi cuartos, 180 menos pi cuartos, sería, ¿cuánto? 3 pi cuartos. Listo, entonces, vamos a despejar eso aquí, en la ecuación que tenemos aquí arriba. Tenemos, x por secante de, este, arco secante de 2, que sería pi tercios, ¿no? más, ¿no? Dos veces, algo tangente de beta, que en realidad es, 3 pi cuartos, igual a, este, 0. Acá vamos a poder simplificar, nos va a quedar 2, ¿no? Y despejando, nos va a quedar x, por pi cuartos, ¿no? por pi tercios, es igual a, menos, 3 pi, medios. ¿Qué es lo que nos quedaría? 3 pi medios. Porque le hemos sacado mitad, y le hemos pasado al otro lado, porque sea negativo. Entonces, al momento de simplificar aquí, el pi se va, ¿no? ¿Ya? Y el 3 pasa al otro lado, multiplicar, y lo que nos va a quedar, es, mira, 9, medios. Vamos a ver, si, esto cumple con lo que, está apareciendo acá, como que se va a devaluar, ¿ya, no? Entonces, el precio de venta, ¿no? del tractor, ha sido de, menos, 4,000 por, x, ¿no? Y x es menos, 9 medios. ¿Sí? Entonces, cuando acá simplificamos, mitad, mitad, nos va a quedar 2, menos, por menos, es más, ¿no? Y, este, perdón, acá nos va a quedar 2,000, ¿no? Entonces, acá nos va a quedar 2,000, 2 por 9, 8, y acá hay 1, 2 y 3, 0. 18,000. ¿Sí? Entonces, el precio de compra, de este tractor, ¿no? El precio de compra, fue de 24,000. ¿Sí? Y ahora, el precio de venta, nos salió, nos salió, ¿no? 18,000. Entonces, ¿cuánto se ha devaluado? Por puntos, específico, se devaluó. ¿Cuánto? La resta, nada más, 94, 18, es 6. ¿Sí? 6,000. Entonces, la letra A. Ojo, la letra A. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Rápido, capturen para poder pasar al siguiente ejercicio. Ahora, 3, 2, 1, pasa al siguiente ejercicio. Hay que decir 5. A ver, dice, nos piden resolver la ecuación. Arco secante, 3 arco secante, arco seno de X, más arco seno de X, igual a aquí, cuarto, porque arco seno de 1. A ver, entonces, si acá yo escribo esto, voy a volver a escribir la expresión, pero en vez de escribir 3 arco seno de X, voy a escribir 2 veces arco seno de X, ¿sí? Más, luego, este, el otro arco seno de X, que no llegué a sumar, ¿no? Que lo separé. Y luego, al costado, voy a escribir el arco coseno de X, que como dice aquí, debe estar, el arco coseno de X. Y este es igual a 3 pi cuartos, dice, por el arco coseno de 1. Pregunta, ¿coseno de qué ángulo me da 1? Si esto lo llamáramos alfa, y despejáramos, tenemos que coseno de alfa es igual a 1, ¿no? Es cierto, es 360, pero el primer valor que toma, en realidad, sería cero. Y ese es un valor que está dentro del dominio, de la función, este, del coseno, ¿no? Es el más cercano, ¿sí? Es el más cercano. Entonces, es cero, y por lo tanto, si es cero, cero por 3 pi cuartos, me va a dar cero. Entonces, por este lado, esto nos va a dar cero. Cero por todo esto, me va a dar cero, este lado. ¿Ya? Ahora, acá hemos separado el 3 arco seno de x como 2 arco seno más arco seno. ¿Pero por qué? Porque lo que está aquí, este es un resultado, es una propiedad. Seríamos así, ¿no? 2 arco seno de x más propiedad, arco seno más arco seno, del mismo número, ojo, tiene que ver eso, del mismo número, no es propiedad, del mismo número x, sería pi medio. Y esto va a ser igual a que, a ver, es igual a, este es igual a quién, a ver, es igual a cero, ¿no? Cero, a este lado no es cero. Entonces, el pi medio pasa a otro lado, a este, restar, ¿no? Y este 2 va a pasar acá a dividir. Entonces, no va a quedar así, ¿no? Arco seno de x igual a menos y entre 2, ¿no? Pero como el 2 que está aquí, va a pasar a multiplicar el denominador, nos queda así, Menos y 4. Y si acá despejamos, mira, el arco seno pasar al otro lado como seno, tendríamos que x es igual a, el seno de menos y 4. ¿Sí? ¿Sí? Seno de menos 45, el menos sale afuera, menos seno de 45, así, ¿no? ¿Y cuánto es seno de 45? Es, eh, racionalizando ya, es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Raíz de 2 sobre 2. Y eso nuevamente es la clave A. ¿Sí? La clave A. ¿Sí? Listo, entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ejercicio 6. E, ejercicio 6, falta el siguiente ejercicio, ejercicio 6. Listo, voy a borrar, 3, 2, 1, 1, Ahí está. Ahí está. Dice, un topógrafo obtiene un plano lateral de un santuario, dice, tal como se muestra en la figura, hay la altura de dicho santuario. La altura de bendice a todo está el objeto que está aquí, que dice H. ¿Ya? Recuerda que el dominio son los valores de aquí que deben estar aquí abajo, ¿sí? El eje horizontal. Y el eje vertical viene a ser el rango, ¿no? En el caso, si recordamos lo que dijimos hace un rato, en el caso de la función inversa, todo esto es un ángulo, ¿no? Y lo que viene acá es un número, ¿sí? Y en el caso del arco, el arco coseno, como en un problema anterior hemos dicho ya, el X menos 2 tiene que estar en el intervalo de menos 1 a 1. Empezamos con esta, ¿no? Nosotros sabemos que el coseno de alfa está entre menos 1 y 1. Entonces, perdón, coseno de alfa, ¿no? Hay un escrito coseno de alfa. Así, ¿no? Listo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente línea, ¿no? Entonces sería, digamos que, este, X menos 2, ¿no? que está entre menos 1 y 1. Cuando despejamos aquí, mira, el menos 2 pasa a sumar ambos lados, menos 1 más 2 me da 1, menos que da X, 1 menos, menos menos es más, más 2 sería 3. Que es justamente, el intervalo, ¿no? que va desde este punto que está aquí, mira, nota esto, desde este punto, porque acá dice 1, ¿no? Hasta aquí, que vendría a ser 3. Quiere decir que esto debe ser el punto medio, o sea, no, 2. Y cuando reemplazas para X igual a 1, te va a salir esta longitud, y, este, cuando reemplazas para X igual a 3, te va a salir la otra longitud. Y cuando sigas tendrías las dos longitudes, y poder sumar H. A ver, por ejemplo, voy a reemplazar X igual a 1, ¿ya? Entonces, cuando reemplazo a la función, es que la función, primero voy a escribir la función. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Entonces vamos a evaluar para X igual a 1, y luego para X igual a 3, para tener todo ya el barrido de la función, para ir a la altura. Entonces, coloco F de, este, 1, ¿ya? Tendríamos, arco coseno de, como X vale 1, 1 menos 2 es menos 1. ¿Ya? Menos y medio. Y acá mismo hay que hacerlo, ¿no? Arco coseno de menos 1. Pregunta, ¿coseno de qué ángulo me da menos 1? ¿Coseno de qué ángulo me da menos 1? ¿No recuerden? Si cuando era, el ángulo era este, cero, el coseno de cero era 1, claro, en el otro caso, en el otro caso, cuando era menos 1 sería lo opuesto, sería cuando el ángulo es 180. ¿No? Entonces, aquí, beta, ¿vale? Por lo tanto, si reemplazamos aquí, esto que está aquí sería pi, menos pi medio, ¿sí? Y esto es pi medio. Y ahora, y eso sería entonces la primera parte. Esta parte, mira, voy a dibujarlo de una vez aquí en mi gráfico. Esto es pi medio. Esta parte es pi medio. Y ahora vamos al otro lado, para F igual a, para F de 3, ¿no? F de 3 sería el arco, ¿no? el coseno de 1. Si aquí es igual a 3, 3 menos 2 es 1. Y pregunta, ¿cuánto es el coseno que da 1? El coseno de químico me da 1, y eso es 0. Habíamos dicho que en otro problema. Claro. Esto es 0 menos pi medio, nos queda menos pi medio. Entonces, como la parte que está aquí abajo es menos pi medio, por lo tanto, ya tenemos H, ¿no? H va a ser la suma, en realidad, la distancia entre la parte alta y la parte baja, ¿no? La parte alta es pi medio, ¿no? Y eso vamos a restarle la parte baja, que es menos pi medio. Menos, menos más, pi medio con pi medio, es pi. Perfecto. Entonces, la respuesta es sí. Ya, me piden la distancia de todo H, entonces ahí tengo que sumar las dos partes. listo, entonces vamos a pasar a la respuesta en la letra B, ahí tiene que ser pin, el símbolo, no está reconociendo la letra B, el programa, la computadora. Bien, entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, en 3, 2, 1, ya, voy a borrar todo, voy a borrar, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 7, ¿ya? Hay el rango de la función, ahora, el rango, ojo, el rango. Bien, entonces, primero voy a copiar la función, ¿ya? ¿ya? Y seno a la sexta más coseno a la sexta, ¿no? Y tú recuerdas que es una identidad trigonométrica auxiliar, ¿no? Es 1 menos 3 seno cuadrado, ¿no? Por coseno cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Y ahora, si en ese caso, fíjate, este 3, solamente por un ratito, voy a borrar, ¿ya? Porque la fórmula es esa, ¿no? ¿ya? Yo voy a colocarlo así, y el 3 voy a colocarlo, voy a colocarlo un poquito más acá, ¿ya? ¿ya? Y acá voy a dejar un espacio, ¿por qué voy a dejar ese espacio? Porque, mira, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Como tengo seno cuadrado por coseno cuadrado, voy a multiplicar esto por 4, y dividirlo entre 4. ¿Por qué? Porque 4 seno cuadrado, coseno cuadrado, es la fórmula del seno del ángulo doble, en el cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos así, f de x, perdón, f de x, igual a arcono, coseno, acá tendríamos 1 menos 3 cuartos, ¿sí? Pero 4 seno cuadrado, coseno cuadrado, eso es el, este, seno del ángulo doble. ¿Ya? ¿Ya? Así tendríamos. Listo. Entonces, como diría, ¿no? Este, nosotros sabemos ahora de que el arco oceno está en este intervalo que está aquí, En este intervalo. Ahora, este, nuevamente, voy a multiplicar por 2, ¿por qué razón? Porque igual, este, aquí, todavía no me conviene como está escrito, porque está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar por 2, nuevamente, acá, divido entre 2, ¿ya? Y aquí voy a utilizar nuevamente fórmula de ángulo doble, porque 2 seno cuadrado, eso es, coseno del ángulo, es 1 menos coseno del ángulo doble. ¿Ya? Entonces tendríamos así, ¿no? f de x, perdón, estoy siendo medio, medio, medio pardo en esto, ¿no? A ver. No quiero que mezcle, ¿no? No quiero que se vea negro. Entonces acá nos va a quedar arco, coseno, ¿no? De 1 menos 3 octavos, ¿de quién? Porque acá sería 2 por 4, 8, ¿no? de 2 seno cuadrado, que eso es por fórmula de ángulo doble, 1 menos coseno del doble. ¿Sí? Entonces, al momento de operar acá, el menos 3 octavos, mientras multiplicar al 1, sería menos 3 octavos. 1 menos 3 octavos es 5 octavos. Y luego menos por menos más, entonces al final todo te va a quedar así, ¿no? Arco, coseno de 3 octavos, más, este, está al revés, más 3 octavos de coseno de 4x. Voy a corregir esto, ¿ya? Quiero borrar esto. Bien. Acá sí vendría, ¿no? 5 octavos, y acá 3 octavos. Caramba. ¿Ya? Pues ahora sí, esto es lo que tenemos que despejar, porque lo que tenemos acá es el, el largo coseno, y tú sabes que el largo coseno, todo este resultado que está acá, tiene que estar dentro de un intervalo de valores, ¿sí? ¿Sí? El largo coseno, acá, este, esto es como si tuviéramos todo esto un número, ¿no? A ver. ¿Sí? Claro. Este, a ver, ¿cómo despejamos esto? Esto, confirmable, alpha, claro, a eso me refería, a ver, a ver, ¿qué es lo que estoy? Pero aquí, tercios, ¿qué es lo que tomo? Ya, hasta aquí llegamos, todo correcto, ¿no? X. Ahora, esto, ¿no? Tenemos de que, este, el, el, coseno, ya, ahí está, de que el coseno, ¿no? de 4X, ¿ya? Está entre quién, a ver, ¿no? De, 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 de cualquier, ¿no? Está entre menos 1 y 1. ¿Sí? De menos 1 y 1. Ya, entonces, ahora aquí lo que voy a hacer es multiplicar por, este, tres octavos, ambos lados, ¿sí? Entonces, voy a tener menos tres octavos, tres octavos, seno del 4X, tres octavos, ¿no? Y lo voy a sumarle a todo, voy a sumarle cinco octavos, ¿no? Y a este lado le sumo cinco octavos, tres octavos, más cinco octavos, bueno, le voy a sumar cinco octavos, cinco octavos menos tres octavos, es dos octavos, es un cuarto. Acá tendríamos cinco octavos, más tres octavos, de coseno del 4X. ¿Sí? Y aquí se voy a sumar cinco octavos, más, tres octavos, y eso me da ocho octavos, o sea, uno. ¿Ya? Entonces, nota que ahí estamos, entonces, en el intervalo, entonces, todo esto que está aquí, es lo que, lo que puede tomar, entonces, es la función arco coseno, ¿sí? Y la función arco coseno, si tú recuerdas, hace un momento, la función estaba por aquí, es una función decreciente, ¿no? ¿Sí? La función es decreciente, una función decreciente, entonces, como voy a aplicar la función decreciente, aquí, una función, el arco, ¿no? coseno, que es decreciente, vamos a comprar la gráfica, la función es así, la gráfica es la función, ¿no? Es la función arco coseno, es decreciente, entonces, al aplicar aquí, el intervalo se va a invertir, a los tres, lo aplico, ¿no? Tendría entonces, arco coseno de uno, arco coseno de, el medio sería todo esto, cinco octavos, más tres octavos, coseno de cuatro X, y acá tendríamos arco coseno de un cuarto, arco coseno de un cuarto, lo dejo a la que se vea, un cuarto, Entonces, ¿cuánto es arco coseno de uno? ¿coseno de qué ángulo me da uno? cero, acá tengo todo esto que está aquí, que es la función, es la función f de X, y acá tendríamos el arco coseno de un cuarto, arco coseno de un cuarto, Entonces, tengo la función, ya tengo el rango, el rango va desde cero, hasta el arco coseno de un cuarto, entonces, la respuesta sería la letra D, ¿sí? Rango de la función, es el intervalo de cero a, arco coseno de, un cuarto, ¿sí? Ahí está todo el intervalo, entonces sería, ese sería, ¿sí? Rango de la función 7, ¿ya? Bueno, el ejercicio 8, 9 y 10, le voy a tener que dar las claves, ¿sí? No nos queda mucho tiempo, ya nos quedan unos 3 minutos, ¿ya? Voy a tener que, rápido, este, si pueden cambiar la imagen para poder salir, ¿ya? Necesito salir, para darle las claves, ¿sí? ¿listo? Gracias, gracias, voy a borrar todo en 3, 2, 1, ¿sí? Entonces, nos falta, 8, 9 y 10, ¿sí? Vamos a ir, 8, 9 y 10, dejar de, partir, ¿sí? Listo, entonces, a ver, así de rapidito, entonces, le voy a dar las claves, antes de, este, la de las claves serían 8, 8, 8D, 9C, 8D, 9C, y 10B, 8D, 9C, y 10 letra B, 10B de Biblia, ¿no? Entonces, voy a iniciar la encuesta, encuesta, una encuesta, que el escritor me está avisando, ya ve, quedan 5 minutos, ¿sí? ¿sí? Bien, chicos, eso sería lo, lo último que vamos a estudiar, este, siguiente tema, esta clase, espero que les vaya bien, estas dos semanas, que tienen funciones inversas, ¿sí? Aquí ya más o menos tienen una idea, ¿no? De lo que estamos trabajando, ¿no? Lo que vamos a trabajar, cómo tratar a la función inversa, ¿no? Que es un ángulo, el resultado es un ángulo, y lo que se evalúa es el número, ¿no? y, este, con eso vamos a terminar, ¿sí? Si hay alguna consulta, algo que decir, realmente es una horita, así que hacemos todo rapidito, gracias, 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 más bien, alumna 30, 36, gracias, gracias, sí, lamentablemente, cuando en principio, no queremos que, queremos que pase rápido la clase, pero cuando estamos, queremos que no se acabe, gracias, gracias a todos, gracias por su, por su asistencia, gracias por, por soportarme, y, conmigo será, hasta, otra oportunidad, ¿sí? Estudian, sigan estudiando, chicos, nos vemos, en otra oportunidad, ¿sí? Se posiciona de trigonometría, del ciclo, del centro pre, ¿sí? Ok, hasta, otra oportunidad, luego, hasta luego. Gracias, gracias. Ok, gracias a ustedes.